Y estamos de vuelta con ustedes en este programa Todo Debate, siguiendo ahí minuto a minuto todo lo que se está viviendo en New Hampshire, la política, lo candente, lo polémico de todo lo que se está viviendo, quería aprovechar este minuto para que ustedes, bueno, nos llamen si quieren hacerlo, participar con sus opiniones a esta hora en vivo en el programa, lo pueden hacer, va a aparecer el número telefónico a cada rato para que usted pueda anotarlo, llamarnos y participar con nosotros, igualmente a través de las redes sociales, en Twitter, pueden seguirme, pueden hacerlo, arroba Nelson Rubio TV, enviar sus opiniones, las vamos a estar dando acá, saludo a todos los amigos que están sintonizados a esta hora en toda América Latina, igualmente, bueno, por supuesto, amigos desde México que se han reportado ya viendo el programa, en Venezuela, en este momento en Caracas, en Mérida, en Maracaibo, hemos tenido reportes de audiencia, si lo está viendo usted por allá en la internet, escríbanos igualmente a través de las redes sociales, opine de todo lo que estamos hablando en nuestro programa. Les comentaba que está candente la situación, que hay polémica en torno a todo lo que se está viviendo, hicimos un alto a partir de qué puede pasar en la confrontación republicano versus demócrata, hipotéticamente Hillary Clinton es la candidata del partido, vamos a decirlo de esa manera, que puede pasar en caso de que fuera enjuiciada, porque aunque siguen diciendo los demócratas que ella no está siendo investigada, ahora ocurre que sí, que está siendo investigada, que bueno, toda la historia, que puede pasar, vamos a empezar por esa parte. Bueno, es obvio que ella está bajo una investigación. Pero ella dijo que no, ella se calle a Bruce diciendo que no. Ella dice que no, porque a lo mejor esto es como los embajadores y los maridos engañados, son los últimos en interés de lo que está pasando alrededor de uno, ¿no? Entonces, no, sí, sí, está bajo una investigación, lo que pasa es que no puede hablar de ella porque las investigaciones federales no se puede hablar de ellas, o sea, públicamente. Y no solamente porque es una investigación federal, tampoco habla de ella porque políticamente no le conviene crear esta histeria de que ella muy bien y lo que está presionando en estos momentos el partido opuesto es que la arresten, es que la lleven ante un juez y que le den lo que se llama en inglés. Pero vamos a ser honestos, ¿creen ustedes que Barack Obama, el presidente demócrata de este país, va a proceder? Bueno, su candidato era el vicepresidente de Biden. Correcto, sí. Y todavía podría ser, no te olvides que... No, hay tiempo todavía. No, y todavía el partido tiene, ambos partidos tienen una política que si los delegados, el número de delegados no llega al 50 más 1, el caucus del partido puede entonces presentar un candidato, llevarlo a votación y escogerlo. Y no dudes que esto pueda ser una de las estrategias que pueda salir un Joe Biden como posible candidato presidencial demócrata sin haber gastado un dinero en política. No, yo después de ver el discurso de él diciendo que no iba a ser, lo dudo mucho. Ahora, yo espero sinceramente que el presidente no haga eso, porque si no, es la destrucción de toda su presidencia y es la destrucción del partido demócrata, porque entonces el presidente de la República y el presidente del país no se puede interferir en una investigación federal. No, pero no sé por qué dudar eso, porque el presidente ha hecho cosas también que son iguales. Y nunca, y mucho menos en un momento tan delicado como este. Yo hablaba en las noticias al principio del tema de Norcorea, que quiero tomarlo para que ustedes me digan qué piensan, porque es delicado, ¿no? En el debate demócrata, lo más clave de todo fue lo último que se dijo, que fue cuando le preguntaron a ella si ella es nominada por el partido en la convención, va a buscar a Bernie Sanders como vicepresidente, y ella dijo que lo único, que lo primero que iba a hacer era llamarlo por teléfono, y él dijo que ese no era el momento de hablar de este asunto. Eso está la clave de cómo se pueden hacer los escenarios. En los republicanos, yo sigo diciendo lo que te dije, mi querido Nelson, la semana pasada, yo creo que al final de la jornada, los varones del partido van a imponer a la convención, a Jeff Bush, porque en medio de todos estos lunáticos que lo rodean, es el único aparentemente acuerdo. Aunque, como te dije también en aquel día, yo no estoy muy a favor de las dinastías, pero si al final es una dinastía, si tenemos que ser dinastías, vamos a hacer un contacto con exteriores, porque está nuestro colega Alexander Boentes, y yo quiero hacer contacto con él, para poder conocer qué piensa la gente en la calle, justamente, de todo este proceso que se está viviendo, y quiero hacerlo. No sé si está lista la conexión, director, vamos con Alexander Boentes, Alexis, perdón, nuestro colega Alexis Boentes, así que adelante Alexis, buenas tardes. Gracias Nelson, un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra teleaudiencia desde las calles de la ciudad de Jallalía. Uno de los sellos distintivos de las elecciones en este año 2016. A tratar de retomarlo con él, la conexión, para poder tener esta información, no sé si me indica, es en vivo, estamos en vivo y por eso nos da esta situación. Aquí en los Estados Unidos, en este año 2016, lo es la gran diversidad étnica del electorado, y sin dudas en ello ha incidido un aumento en el número de votantes de origen hispano o latino. Tal vez usted que nos observa sea parte de ese segmento. Por eso se nos ocurre preguntarle, de ser mañana a las elecciones, ¿por quién votaría? Yo estoy medio confundido ahí. Tienen que convencerme todavía los republicanos y los demócratas. Yo creo que sería un honor tener la primera presidenta en los Estados Unidos de América, como mujer. Un presidente latino haría mucho por ayudar a los latinos que estamos acá trabajando para salir adelante. Por Hillary Clinton, porque va a haber democracia, y me parece que para la gente que están deportando ya tal vez no la van a deportar, porque hasta los niños están sufriendo. Yo quisiera que hubiera un estatus ya de viaje que quede ya para que queden los niños aquí. Y por eso me gustaría ver si hay un cambio, ¿no? Yo considero que Marco Rubio tiene las de ganar, ya que él es uno de los más importantes en cuanto a la idea que tiene de llevar a cabo ciertas y determinadas condiciones con respecto a nuestro país, a Cuba. Y que ponga este país en lo que era antes, que yo sé que él lo va a poner en lo que era antes, no las instrucciones que hay ahora, que no hay trabajo para nadie. Y la gente no sé cuál es el cuento que dice que hay trabajo, que hay trabajo. Y no veo que haya trabajo porque mira, el grupo que hay ahí, y la gente que viene ahí viene siempre preguntando por trabajo. Creo que votaría por Marco Rubio, porque tiene muy buena propuesta, y votaría también un poco por Hillary Clinton. Al que sí no quiero saber de él es a Donald Trump. Ese hay que eliminarlo completo, porque él será muy bueno en los negocios, pero en política está en cero. Él podrá tener ciertos y determinados votos, porque como todo hay mucha democracia en este país, pero no creo que sean muy efectivas sus declaraciones y no muy convincente. Donald Trump me parece el mejor candidato para subir la economía de nuestro país, que realmente lo que necesita Estados Unidos es mejorar la economía, y no creo que sea una mala elección darle mi voto a Donald Trump. Él no nos quiere a nosotros, y nosotros somos quienes hacemos esta nación lo que es. La mejor nación del mundo. Yo no, porque yo no tengo voto todavía, yo no soy ciudadano. Pero Donald Trump también dice muchas verdades. Hillary Clinton dice muchas verdades también. Mira, si yo fuera a votar, votara por Hillary. Solo para que tenga una idea, en el año 2012, cuando la reelección del presidente Barack Obama, el número de votantes hispanos era de 23.3 millones, y en este año 2016, esa cifra aumenta prácticamente en un 17%, razón más que suficiente para estar al tanto no solo de todo este proceso, sino también de su opinión. Es todo por el momento. Volvemos a los estudios para que continúe todo debate. Sí, de verdad, gracias por este contacto. Oye, bien por todo nuestro equipo técnico, habiendo logrado la comunicación. La gente como que tiene polvito con confusión, ¿no? Rápido. Es lamentable, y yo creo que hemos venido los últimos años haciendo una campaña de educación para nuestra comunidad hispana. Nosotros tenemos la mayor fuerza, o la fuerza más importante en términos de voto en el país. Si cada hispano se educa, porque yo creo que el consenso general de la información que dieron los oyentes, es que no están educados, no saben quién es quién, y la información está al alcance de la mano, en una página de internet, viendo tu programa, se puede discutir quién es quién. Leyendo los artículos del maestro en el diario de las Américas, ¿eh? Y salen a votar con una clara conciencia de que este es mi deber, los Estados Unidos va a cambiar su rumbo. Vamos a ver una cosa. Hablando de rumbo, vamos y le pido, señor director, si puede ponerme en pantalla los resultados de las encuestas. Ahí tienen ustedes Hillary Clinton contra Donald Donald Trump, 47 a 43. Clinton contra Ted Cruz, 45 a 7. Hillary Cruz, 46 a 7. Un punto de diferencia entre ellos. Clinton contra Bush, 45 a 43. Gana la secretaria de Estado Hillary Clinton. Y Clinton contra Marco Rubio, 43 a 48. La diferencia más grande. Y que es el único que está fuera del margen de error de esta encuesta, porque el margen de error es 3 puntos. Así que queda fuera, queda a salvo de ese margen de error. No sé si puedo decir esto, pero déjenme decirte Bush, que creo que es uno de los candidatos que tiene más cordura en el proceso. Desafortunadamente todavía está luchando contra varias cosas. Primero está luchando en contra de él mismo. Finalmente en el debate pasado se vio un Bush que estaba vivo. Segundo está luchando en contra del apellido Bush, porque la nación tiene un trauma con el apellido Bush por el hermano Bush. Y él ahora está incluyendo en su campaña a mamá Bush, que en el principio dijo no quiero que corra. Y está incluyendo hermano Bush que todavía tiene esa nube encima de él. Voy a darle la posibilidad al maestro de dar las conclusiones del segmento. Bueno, yo creo que las conclusiones que nos dan estos números es que el país ya no está tan fragmentado igualmente como estuvo en los dos últimos círculos electorales, que el que ganaba tenía 52 por ciento, el que perdía tenía 48. Ahora no, ahora está todo abajo de los 50 por ciento. Y eso te da una idea de la cantidad de gente que todavía no ha tomado una decisión. Como estas personas que hemos entrevistado y que te has dado cuenta, o sea, han dicho que hubo un señor que dijo que quería que fuera electo un hispano porque nos iba a mejorar la vida. Los dos únicos hispanos que están en la carrera pues están haciendo todo lo posible para no mejorar la vida a los inmigrantes. Por lo tanto, yo creo que todavía, repito, lo que te dije la semana pasada, estamos en el principio, todavía se está jugando las primeras cartas. Vamos a ver qué pasa el martes en New Hampshire. Tenemos en marzo las primeras de las dos primarias en Florida, la primera vinculante y la segunda que es la que sobra, que es en agosto. Y entonces a partir de ahí, a partir de marzo de esas primarias es cuando todo más o menos se va a empezar a definir. A cocinar mejor. A cocinar. Yo quiero agradecer a los dos y, bueno, invitarlos, por supuesto, de nuevo a regresar acá a la casa porque ciertamente nos da gusto hablar con inteligencia y es algo que yo respeto y que la gente diga lo que piensa con total independencia. Gracias de verdad, Juan. Un placer. Profesor, maestro, rey. Nada. Gente, quien tenga un mensaje importante. Si usted quiere cambiar los muebles de su casa, este es el momento. ¿Por qué? Porque tenemos a Lean Forer. La mejor opción para que usted pueda comprar sus muebles, los mejores diseños, los mejores precios. Entrega el mismo día la diversidad más grande de muebles. Todo lo que usted desee puede hacerlo, comprarlo en Lean Forer. Usted llame, vaya a buscar su tienda preferida, tenga la opción de decidir lo que quiere y a los mejores precios. Ya lo sabe usted, Lean Forer es la opción en muebles acá en el sur de la Florida. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.